¡Vámonos a las acciones en el duelo entre los Commanders y los Browns! Arrancaba el partido y el engaño a todo mundo para que Njoku llevara el ovoide y lograra poner el primer down ahí, la ofensiva de Cleveland trataba de cambiar la cara al mal inicio que habían tenido en la campaña pero los Commanders trataban de presionar, bajaban a la defensiva y ahí estaba dejando el balón para Ford y ya esperando también el que pudiese debutar el señor Nick Chubb no iba a estar todavía disponible pero era la posibilidad únicamente ya con el regreso en Cleveland y acá moviendo las cadenas, no era cuarta y uno para la escuadra de Cleveland así que los Commanders tomaban el balón a tratar de correr y nada por el lado derecho para Bryan Robinson así que la defensiva por parte de Cleveland estaba ahí con Uso Coramoa después a lanzar Jaden Daniels tenía que comerse la pelota detenido atrás y Daniels lograba hacer la captura y Smith tenía la defensiva quieta tercera y dieciocho a lanzar Watson tenía que rolar por el lado derecho por donde se le acaba el tiempo, el espacio y todo así que era incompleto el envío y acá en la tercera oportunidad y 13, bajo presión Daniels lograba zafarse después el pase profundo y tenía el hombre el pase era completo primer y gol para los Commanders la gente estaba loca de la emoción con Terry McLaurin tocaba en la puerta, tercer y gol ahí andaban los de Washington en el pase, interceptado, lo tenía la defensiva y ahí estaba, cerca de la línea de gol Augusto Coramoa quedándose con la intercepción y la defensiva le daba vida pero los Commanders, una situación complicada tercer y seis, el pase profundo tenía el hombre pero el pase era terrible buscando a Murray Cooper que decía, ay mi coreban cuarto down a entregar el ovoide y la pelota que salía de las diagonales para tratar de dejarlo lo más lejos posible no era tan buena la patada Daniel regresó por parte de los Commanders y le pegaban pero los dejaba en la 32 y venía la ofensiva primera oportunidad y 10 después a rolar y Daniel zafaba la presión el pase se lo quedaba con la primera oportunidad dentro de la 25 y a veces se veía mejor Washington cuarta y dos se la iban a rifar ahí en la 14 tenía el primer down y gol alcanzaban a sujetarlo para evitar que se escaparan las diagonales pero el daño estaba hecho a hacer del esfuerzo de Austin Eckler a correr por el lado izquierdo y ahí andaba dándole la vuelta y sí señor touchdown de Ryan Robinson el juego estaba adelante para los Commanders vendría la respuesta con dos minutos por jugar primer cuarto Cleveland con el ovoide con tiempo Watson tenía que comprar más iba a ir por el lado izquierdo finalmente le pegaban y epa les hacían de palabras y él me dijo y yo le dije que sigan y se suscriban aquí el mundo NFL tercera oportunidad y 10 el pase a la derecha el pase era terrible aquí era nadie probablemente lo quería arriesgarlo segunda oportunidad en el segundo cuarto el pase atrapado con Cooper y ya estaban dentro de la 25 ofensiva por parte de los Browns con doble receptor dos de cada lado y bajo presión y Watson detenido atrás ahí estaba la captura por parte del lube y ahí estaba quedándose con el balón todavía el equipo de Cleveland pero a buscar el gol de campo de 51 yardas el intento tenía la distancia la colocación Hopkins los metía en el partido 7 a 3 estaba en la pizarra después carrera por el lado derecho él contraba el espacio cruzaba la 30 a la 40 y aceleraba era una escapada tremenda por parte de Washington llevando el balón 50 yardas Austin Eckler iba a tener 6 a carrero 67 yardas en el partido segunda y 11 jugada de atracción y a correr por el lado derecho finalmente quedaba adentro de la 15 cerca de la primera oportunidad era tercer aquí para el equipo de los Commanders hay formación cerrada engaño y después a doblar la esquina y sí señor se quitaba el defensivo para poner la primera oportunidad y seguir esta serie ofensiva tercer y nueve después tenía Boncha a la izquierda Daniels con el pase completo pero no iba a llegar a la marca era cuarto y la decisión era interesante para ver qué hacían iban a buscar el gol de campo 27 yardas estaba muy difícil esa era la respuesta adecuada independientemente de los puntos 10 a 3 estaba la pizarra tercero y 8 Watson bajo presión y nada detenido con la captura y ahí estaba Jonathan Allen que llegaba primero y luego después Lufo conseguía la tacleada 3 de 5 en terceras oportunidades muchas yardas pero el pase acá era atrapado para otro primer down el chiste era mantener viva la serie ofensiva y lo estaba haciendo efectivo el esfuerzo de Jaden Daniels después rolando a la derecha a doblar la esquina y lo conseguía cruzando al medio campo ofensiva por parte de los commanders ahí andaba tercer y 13 el pase se lo quedaba cruzando la 45 y aquí es una buena posición de terreno seguía la ofensiva por parte de los commanders le estaban bajando el reloj 4 minutos por jugar en el primer medio ahí rolando por el lado derecho en cuarto y 3 y realmente se escapaba dentro de la 10 primer gol tiene las cadenas y Jaden Daniels que iba a tener un juegazo por la vía terrestre 11 a carreros 82 yardas después ahí buscando por tierra y lo conseguía la anotación de Brian Robinson extraordinario el esfuerzo por parte de él ya con la segunda del partido y después a donde vas le caían a palos la defensa por parte de los commanders y de Sean Watson se tenía que hacer chiquito 3 de 9 en terceras oportunidades estaban 3 yardas y lo hacía fácil peleando y todo para adelante y los commanders seguían aprovechando toda la debilidad de el escuadra de Cleveland una vez a lanzar otra vez a lanzar y otra anotación touchdown espectacular el pase en un arcoiris extraordinario ponía el partido después de la recepción de Brown 24 a 3 la jugada reversible por donde iba a ir y McLaren finalmente conseguía pocas yardas cuidado balón suelto se quedaba ahí cerca de la deriva cerca del balón para quien lo tenían en los Browns justo hacia la yarda 30 en una gran posición de campo Watson conectaba con Cooper para colocar el oboide en la 21 y después en segundo y uno el pase completo en dos tiempos lograba quedarse con el balón a Mary Cooper tenían que tomar la decisión de cómo lo iban a jugar acá era tercera y gol a rolar a aguantar y finalmente el oboide donde lo lograba poner era para la tribuna así que el juego se iba a quedar con el marcador 24 a 6 con el punto los puntos que venían del gol de campo 24 a 6 estaba la pizarra después engaño el pase profundo se lo quedaba y peleando por esas yardas adicionales en todo momento pero era 24 a 6 la pizarra tercer cuarto y por dónde iba la cosa por dónde la iba a buscar y Jaden Daniels buscaba para estirar la jugada tenía la primera oportunidad la afición estaba apoyando a su equipo con una gran marca en la campaña y después a lanzar el pase a la derecha y rompiendo el contacto gran esfuerzo y estaban ahí peleándole con todo a los de Washington a correr y perfecto anotación con Mc Nichols y los Commanders estaban al frente francamente le estaban pasando mal los Browns y eso lo sabía Sean Watson le había puesto presión al equipo para traerlo después la carrera perfecta por parte de fuera hacia medio campo y peleando también acá para hacer jugadas importantes del lado de Washington con el señor que llevaba la pelota y después ¿a dónde vas? el balón le quedaba a Washington gran situación favorable para ellos y una vez más Lovu estaba haciendo la jugada tremendo por parte de los Commanders y lograban ahí 31 a 6 la pizarra pase Alflat a tratar de meterle el acelerador a fondo cruzaba la 30 en la zona roja y Austin Eckler se quedaba con la primera oportunidad 31 a 6 estaba la pizarra 2.40 por jugar querían bajarle más tiempo el reloj pero hasta anotando y sí señor McLaren se quedaba con el balón pero al final la decisión por parte de los oficiales decían no señor y le sonría así que el intento de gol de campo ponía el partido 34 a 6 sin embargo la aduana se veía complicada ¿por qué? muchos puntos poco tiempo y la carrera por parte de Ford llevaba apenas el balón a medio campo estaban complicándose la situación tercera y 14 esperaba y nada captura por parte de la defensiva increíble el balón a la deriva se quedaba por ahí y merodeaban los jugadores sobre ese balón realmente a correr acá encontraba espacio en primera y 10 realmente ponía la pelota dentro de la yarda dentro de la yarda el ataque por parte de los Browns quería darle oportunidad a los aficionados para hacer algo histórico el pase estaba quedándose dentro de la 30 y parecía que era suficiente para Ruben Wilson mover las caderas finalmente el balón para correr la pelota por el centro llegando hasta la yarda 20 ataque por parte de Cleveland tercera oportunidad y 10 esperaba para lanzar con quien se acababa el espacio Watson con el pase arriba complicado y si lo lograba atrapar pero le quitaba toda la inercia a la jugada además de tener que ir a dar la vuelta cuarta oportunidad y 7 el pase a donde vas con la recepción al festejo porque es touchdown y se quedaba con el ovoide y así el marcador final 34 a 13 terminaba el partido triste día para los Browns y los Commanders con 4 y 1 increíble en esta victoria aquí en el mundo NFL de los Commanders